Y que onda que hay gente de youtube soy ShinySiki y bienvenidos a nuestro nuevo video En esta ocasión de nuevo otro tutorial de minecraft Ese es, vamos a subir dos tutoriales seguidos Bueno, a que viene esto, como pueden ver en el titulo dice Como solucionar minecraft flashing chunks o chunks flashantes A que va todo esto, espero, yo creo que muchos ya deben de saber Como esta este pequeño problema en el juego Este, busque mucha informacion, bueno, busque muchas veces este problema Y no lo encontre, no encontre nada de informacion en español Buscáis también videos y no encontre videos en español Y solamente vi, por fin vi informacion que estaba en ingles y que era lo que decían que hacer Pero a que me refiero con este problema A este problema me refiero a que cuando estas jugando Y ves chunks flashear Ok, como pueden ver así Todos esos que van desapareciendo Como que se ve Como que se ve transparente el juego En partes Ok, como literalmente su nombre lo dice Los chunks flashean Que es un error Y es bastante incomodo Si bien no fallara No es mucho Como pueden ver Como pueden ver ahí al fondo Se ve como van flasheando las cosas Ahí en los arboles Como se ve Falla mas cuando Estas con Así como ahorita Que vas entre arboles Entre muchas cosas Es como Es cuando fallo mucho Ok, como les decía Si bien no es muy Como se le puede decir No es muy molesto No es muy No te baja el rendimiento O cosas así Pero Si es molesto En esto de que Están jugando Y vas Que se le empieza a flashear O están grabando Un gameplay de minecraft Y que Se les empieza A flashear Y ya Les queda mal el video Todo por eso Ok La solución a esto Aquí les voy a enseñar Como solucionarlo Dentro de El panel de nvidia Para los que tengan Tarjeta nvidia Ok Nos vamos a ir aquí A Al panel Abrir panel Y Luego Nos tenemos que ir abajo Bajar esto Y aquí Son Dos opciones Optimización Enlazada De automático Lo ponemos en desactivado Y Sincronización vertical Que esto es lo Lo más Esto es lo mínimo Y esta de optimización Enlazada Es la más importante Dentro de las tarjetas Nvidia Ya saben Optimización enlazada Desactivado Y sincronización vertical Aquí va a ir Activado Ok Desactivado Enlazada Sincronización vertical Activado Solo Esas dos opciones Le damos en Aplicar Esperamos Y Eso es lo que Se tiene que hacer Dentro del panel De NVIDIA Es lo único Que tiene que ser Para los que tienen Tarjeta de video NVIDIA Si tienes Una tarjeta de video ATI De AMD Lo que tienes que hacer Ahí simplemente Si tiene esa opción De Enlazado Desactivarla Si no la tiene Con el simple hecho De activar Este Al máximo O que siempre Este activado La sincronización vertical Con eso Con eso Debe de ser Más que suficiente Y Si también Si tienes Una computadora Con los gráficos Integrados De Intel Pero que ya Son buenos Para Minecraft Igual Con la pura Actualización vertical Sincronización vertical Activada Todo el tiempo Todo el tiempo Y ahora Vamos a comprobar Abrimos de nuevo Nuestro Minecraft Nos logeamos Para los que tienen El minechapter Ahora simplemente Esperamos Y ya Aquí Dentro de las opciones Ya no van a mover Nada Bueno A menos que Lo que ustedes quieran Para que se mueva Más rápido Vamos a cargar El mundo Esperemos a que cargue Aquí se va a ver Muy lento Bueno Lento porque Estoy grabando Con el Camtasia Y Como pueden ver Bueno Obviamente Se ve lento Por la sincronización vertical Y por el Camtasia Si Si Se sabe que La sincronización vertical Baja los Fotogramas Pero Hace que no se corte La pantalla Cada vez que Está subiendo También Parece que Dentro de las tarjetas Nvidia Apunten bien De las tarjetas Nvidia Puede que Solo Desactivando Lo de Enlazado Solo con eso También funcione Y pueden quitar La sincronización vertical Y sigue funcionando Y sigue funcionando Ok Como pueden ver Ya no hay chunks Flashantes Ya Todo está bien Ya no va A flashear Ya no se les va a crashear Bueno Hay veces Hay veces que se crasheaba El juego Con esos chunks Flashantes Flasheaban tanto Que Mandaban un error De Mal Bad driver Kart Ok Espero que les haya ayudado Y si les sirvió Pues denle like Favoritos Y suscríbanse Si les gustó Y si quieren seguir viendo Más videos así Más Uno que otro tutorial Solucionando Solucionando problemas De minecraft Hay muchos gameplays Subo muchos gameplays Ok Ahorita he estado Un poco Inactivo Pero Pues nada Aquí estamos Para lo que quieran Y pues Nos vemos Hasta la próxima Chau